hola a todos bienvenidos a este segmento de noticias internacionales hoy específicamente quiero hablarte sobre la situación que se ha presentado en colombia sobre el globo espía así como ocurrió en eeuu en colombia se ha repetido lo mismo estás listo para descubrir lo que realmente está sucediendo en los en los cielos de colombia un misterioso objeto ha ingresado al espacio aéreo colombiano tras los anuncios de la presencia de globos espía chinos en la región qué hay detrás de esta incursión cuáles son sus verdaderas intenciones preparante para desentrañar el enigmático misterio y poder descubrir la verdad detrás de esta sorprendente incursión quédate conmigo hasta el final y te traeré la información no sin antes recordarte que visites mi página web autodidactasmillonarios.com si realmente deseas tener ingresos extra ingresos jugosos desde tu casa autodidactasmillonarios.com es tu solución según la fuerza aérea colombiana el objeto ingresó el pasado 3 de febrero aunque no representó ninguna amenaza directa al parecer es similar al que fue destruido en los eeuu en medio de la tensión que hay entre eeuu y china por el ingreso y posterior destrucción del globo espía el país asiático al espacio aéreo estadounidense un objeto similar al que fue detectado en colombia no es claro si este artefacto de vigilancia que aseguró el país norteamericano ha sobrevolado también sobre américa latina de acuerdo con la fuerza aérea colombiana en la mañana del pasado viernes 3 de febrero el sistema de defensa aérea nacional detectó un objeto sobre los 55 mil pies de altura que ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país según la fuerza aérea colombiana este objeto viajaba a una velocidad promedio de 25 nudos identificándose en él características similares a las de un globo una vez fue detectado el objeto dicen las autoridades la fuerza aérea colombiana hizo el seguimiento del globo hasta que éste dejó el espacio aéreo colombiano el objeto de acuerdo con el comunicado de la fuerza aérea no representa ninguna amenaza para la seguridad y defensa nacional así como para la seguridad aérea así la aún así la fuerza aérea colombiana manifiesta que adelanta averiguaciones y coordinaciones pertinentes a diferentes países e instituciones para establecer cuál es el origen de dicho objeto el globo que entró a colombia sería similar al que fue destruido por eeuu el pasado 2 de febrero y que lo tiene en tensión con china país que asegura que no se trata de un globo un globo espía sino un globo de carácter civil a otro perro con ese hueso por el lado chino este domingo hubo protestas en ese país porque consideran que las acciones de eeuu han sido desproporcionadas y que según ellos incurren en una grave violación de las políticas internacionales asimismo el ministerio de relaciones exteriores de china expresó su fuerte descontento y protesta contra el uso de la fuerza por parte de eeuu para atacar una nave aero civil no tripulada por su parte eeuu asegura que el globo que destruyeron llevaba varios días volando en su espacio aéreo lo cual aumentaba la tensión sobre los dos países el secretario de defensa de ese país Lloyd Austin tildó la operación como una acción deliberada y legal que se dio como respuesta a la inaceptable violación de nuestra soberanía por parte de china en principio washington se había abstenido de derribar la aeronave que se calcula tenía el tamaño de tres autobuses debido a los riesgos que representaría para las personas en tierra el incidente del globo espía que según china era de origen civil y perdió accidentalmente el curso sí claro cómo no obligó a Blinken a posponer su viaje demostrando cuán plagado de dificultades es el camino para el acercamiento a Pekín que ha pedido no exagerar la situación y mantener la calma bajo la presión de la oposición republicana que ha denunciado la debilidad porque realmente se ha vuelto débil el gobierno demócrata si bien consideró inaceptable el incidente del globo el secretario de estado Antony Blinken trató de calmar las cosas asegurando que su visita a Pekín se reprogramará tan pronto como las condiciones lo permitan e insistió en la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación con el país asiático qué opinas tú de esto yo de verdad veo preocupante porque china recuerde que nos trajo un virus hace poco y lo hizo con intenciones de fregarse a en los estados unidos y en otras potencias ahora no sale con esto y no son los únicos avistamientos de globos ojo vamos a seguir escuchando más sobre eso en unos días así que atentos atentos te pregunto si tú fueras presidente en eeuu hubieses aceptado que lo derribarán o no si estás en colombia aceptas que él siga volando ahí tranquilito como si nada o también pensarías en derribarlo déjamelo en la caja de comentarios y dime por qué por qué sí o por qué no ok me gustaría leerte me encanta leerte ahora sí me despido te recuerdo que si quieres invertir y ganar dinero con mínima inversión aprendiendo un arte y desarrollando esa capacidad autodidacta 100% online visita mi página web de autodidactamillonarios.com si deseas cambiar tu economía desde hoy mismo visítalo bendiciones para todas y todos dedito arriba y no olvides dejar tu comentario gracias gracias